Amigos, estamos con José Luis Aldaña y Omar Medina de ImproSport, que es como un spin-off de ImproLucha. A ver, primero platíquenos qué pasó con la ImproLucha. Bueno, la ImproLucha tiene una temporada que tiene un inicio y un final. Entonces, nosotros hacemos año con año más o menos la temporada de este espectáculo de julio a diciembre. Entonces, bueno, la temporada 2011 acabó el 15 de diciembre ahí en el Poliforum Siqueiros. Y pretendemos que este año igual comience en julio y acabe en diciembre y esperamos que sea ahí mismo en el Poliforum. Ok, entonces ahora, ¿de qué se trata ImproSport? ImproSport es un reality show ficticio en donde unos improvisadores no ficticios, sino reales y preparados, se enfrentan en unos encuentros de improvisación y el público decide quién lo hace mejor. Todo enmarcado en este reality show, simulado en esta especie de parodia de un reality show, en donde nosotros pretendemos, pues, burlarnos un poco y poner el dedo en la llaga de los vicios sociales que genera la televisión en México, en el mundo, etc. Ok, y entonces, si esto va enfocado al tema de la televisión, ¿qué diferencia vamos a notar con el dinamismo de las ImproLuchas en las que se encontraban los contendientes y se iban eliminando y toda esta serie de actos? ¿Qué otra diferencia vamos a notar aquí? Bueno, en primera los equipos aquí son de tres actores cada uno, son seis equipos y al igual que en la ImproLucha es un torneo donde se enfrentan todos contra todos, donde hay una especie de tabla general y donde solamente los cuatro primeros lugares se enfrentan en unas semifinales, los dos últimos quedan eliminados y los que ganan esas semifinales se encuentran en una gran final del ImproSport. Creo que el dinamismo y la técnica que es la Impro es la misma en los dos espectáculos, solo que el contexto me parece que es lo que cambia bastante, lo mismo que el elenco. En ImproSport es un elenco de improvisadores un poco más jóvenes y no por eso menos experimentados y el contexto pues es esto que dice Omar, es una parodia de un reality show donde a la par de este concurso es una especie como de bailando por un sueño, nada más que acá es como improvisando por un sueño donde quisimos mostrar como todos estos programas que lucran con la condición de los concursantes esta cosa de gente de escasos recursos que quiere lograr su sueño y tal y que sin darse cuenta están siendo utilizados para los beneficios de las televisoras que no son otros más que económicos. Aquí quisimos jugar con eso también, como si hay un ganador, hay un campeón por un día que es como el mejor jugador de la noche de la función que recibe este chequesote al final. Solo que al final por una cosa u otra son traicionados de este premio, no voy a decir exactamente qué suceda para que vengan a ver, pero sí se traiciona esta promesa de vas a ser famoso, vas a ganar muchísimo dinero y al final quien gana finalmente es la propia televisora. Muchas gracias, ¿creen que se pueda repetir el éxito de la impro lucha que empezaron en el vicio, después hasta televisión tuvieron y bueno, como dice, la temporada continuó en el Poliforum, ¿no? Afortunadamente hemos tenido, esta es la segunda temporada de Impro Sport y la primera fue muy exitosa, tanto que nos aventuramos a ser una segunda, ¿no? Nosotros creemos que se puede hacer teatro de calidad, que el público le guste, que el público repita, que se vaya de boca en boca y pues la apuesta está sobre la mesa. La verdad es que no solo lo creemos, sino que estamos trabajando para que suceda. Sí, de hecho creo que el proyecto está en ese camino, ¿no? El año pasado fue una producción muy, muy, muy austera, no porque este año sea austentosa, pero hay muchas mejoras, ya hay gente que se empieza a interesar por el proyecto y evidentemente la calidad artística es mucho mejor en esta temporada y me parece que hay cosas que están mucho mejor trabajadas y en definitiva la idea es que siga creciendo. Muchísimas gracias muchachos. Gracias a ti.